En primer lugar agradecerle la invitación porque obviamente que como ex intendente uno ve las cosas que pasan en la ciudad y hay muchas cosas que quedaron pendientes de nuestra gestión, que vemos por suerte que el propio intendente las tiene en carpeta, que tiene la misma opinión que teníamos nosotros. Hemos podido hablar de muchos temas, una reunión extensa porque somos dos personas que nos conocemos mucho y que las circunstancias políticas hicieron que transitáramos por caminos diferentes en el último turno electoral y él ha obtenido un gran triunfo y que le ha permitido conducir los destinos de la ciudad por cuatro años. Hablamos en general de la ciudad, de lo que ve cada uno de la ciudad, ha tenido la amabilidad de darme un detalle de las obras que van a llevar adelante con este bono que se ha conseguido, este endeudamiento que ha tomado la provincia y que a través del trabajo de los diputados del bloque del Partido Justicialista le llega a cada uno de los municipios y me ha dado un detalle que lo vamos a mirar y seguramente después vamos a ver si coincidimos un 100%, si creemos que por ahí alguna otra obra, como hablábamos con el intendente recién, se puede agregar. Así que realmente creo que es una charla positiva, lógicamente que esto no significa que vamos a coincidir un 100% en cada uno de los temas que se deban tratar de aquí en adelante, pero sí por lo menos podemos generar un vínculo que permita que nuestros concejales aquí en la ciudad tengan una relación más directa con el propio intendente. El intendente que es quien tiene la gran responsabilidad de tomar la decisión final para todos los vecinos de la ciudad, va a tener también otras opiniones que le van a ayudar a enriquecer la propia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.